Y un carro en Mississippi salió volando por una autopista y acabó chocando contra un autobús escolar. Dicen los testigos que el chofer había estado manejando de manera errática hasta que perdió el control del volante. Por fortuna no había niños en el autobús, aunque el conductor resultó herido. Una madre y su hijo, cuyo carro también recibió el impacto, tuvieron que ser hospitalizados. El causante del accidente conducía sin seguro de automóvil. Y entonces ahora el encargado de hacer eso, ¿voy a ser yo? ¿Voy a ser tú? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si vamos y la sorprendemos? Oh, claro que sí, vamos. Que sea lo que. Se lo ganó.